Hola, aquí Cabolo, muy buenas. Vamos a hablar de PaxDay, porque creo que PaxDay está generando mucho revuelo en el entorno de early acceso, de compra de acceso anticipado, con los precios que ha metido y el producto que nos ha presentado. Debido a que está habiendo muchas quejas en Steam, de gente diciendo que el juego está verde, de que necesita todavía mucho más trabajo y mucho más desarrollo, también hemos visto quejas donde especifican que el juego es un timo. Algo que bajo mi punto de vista es raro, ya que ellos, en todo momento, tanto en Discord como cuando entras al videojuego, te están advirtiendo de que el juego está en una fase alfa en early. Porque hay gente que piensa que un early access es un producto casi acabado y muy completo, o que está en una sección beta o alfa que va. Un early access puede ser un producto que está acabado de empezar a desarrollarse. Los early access no dejan de ser donaciones casi a fondo perdido a los proyectos en concreto para que sigan financiándose y poder hacer cada vez mejores juegos. Porque una vez la gente entendió lo que era el juego, era incapaz de pagar esos 40 euros por un producto tan verde. Como ya hemos venido de juegos como The Day Before o algunos que se han quedado en volandas o que han cambiado la dirección, como por ejemplo Wayfinder, hay gente que tiene respeto a estas cosas. Y nosotros, como creadores de contenido, nuestra función es informaros y deciros que siempre leáis lo que vayáis a comprar. No porque sea un timo o porque sea una mala empresa o una mala inversión, sino porque debemos de saber dónde ponemos nuestro dinero. Como habéis visto en la miniatura, he puesto que no compres este juego, pero no que no lo compres porque no creo que vaya a ser buen juego. De hecho, yo me divierto, tiene buenos gráficos, tiene buen entorno. El juego es un MMO survival, es un Wilder Crafter y tiene también aspectos RPG. Añadiendo que podemos encontrar PvE Dungeons, podemos encontrarnos PvP y tenemos una progresión de contenido vertical en nuestro personaje que irá mejorando poco a poco. Así que sumando es un poco de todo. Es un juego en el que podremos encontrar diferentes tipos de personajes y roles y deberemos de ejecutarlos tanto solo como en grupos. El juego está catalogado como MMO Social Sandbox y a las pruebas me remito. Una vez empezamos a jugar, no tenemos un tutorial que nos indique dónde ir, no tenemos una cadena de misiones para que nos suelte un poquito en el mundo de Pax Day, sino que simplemente nos suelta en el mundo y tenemos que ir recolectando ciertas cosas para abrir ciertos recipes. Algo que encontraríamos en un juego como Ark, como Palward y un largo etc. Así que basándome en todo lo que he visto sobre Pax Day, no me parece un mal juego. Cuidado, quiero que quede claro, el que no lo compres no significa que sea un timo, como dicen. Puede ser que este producto con el roadmap que han presentado acabe siendo mejor producto. Lo que sí que en mi opinión no te recomiendo el juego todavía. Dentro de unos meses con el roadmap, cuando vaya mejorando y vayan metiendo nuevos sistemas e implementaciones nuevas, entonces ir de cara y deciros si merece o no merece la pena ya gastarte un dinero por este juego. A día de hoy, comprar Pax Day no te va a hacer ni mejor ni peor de cara a futuro. Lo único que te va a hacer es entender y comprender un poco más cómo funciona dicho juego. No quiero enrollarme mucho, simplemente quería dejaros mi opinión al respecto. Pax Day presenta un gran producto, pero con una llegada al consumidor demasiado temprana. Nosotros seguiremos subiendo contenido de Pax Day, seguiremos viendo cosas que van haciendo, pero siempre le digo a la gente lo mismo. Si tú estás interesado en apoyar un proyecto como Pax Day, adelante, no hay ningún problema, hazlo. Pero que al menos sepas que es un proyecto que todavía está mejorando y que está verde. No quieras encontrar dentro de Pax Day un juego terminado o casi terminado, porque vas a encontrar un juego apenas empezado. Bienvenidos a Pax Day, esto sería el mundo abierto. Mirad qué gráficos tan buenos que tiene y a mí personalmente en rendimiento no me va tan mal. La verdad es que el mundo te envuelve bastante, pero vamos a hablar de lo que incorpora ahora mismo el juego. Con el tabulador encontraremos este mapeado, que tendremos todo el inventario aquí y también tendremos una bolsa en la parte baja que nos indicará el peso, porque va con limitación de peso, al más estilo survival. Tendremos nuestras armas aquí abajo y la parte de las habilidades en la parte de arriba, como estáis viendo, donde tendremos control izquierdo y control derecho y luego control 1, 2, 3, 4 y 5 para futuras habilidades que tengamos. Tenemos también la gestión del equipamiento, donde veremos todo nuestro equipamiento distribuido por estadísticas, que las veremos en este recuadro de aquí. Tenemos la barra de vida abajo con 3 slots de consumible, que tirándonos 3 tipos de comidas rellenaremos, esto ahora que tengamos más estamina y más vida, y una regeneración de forma pasiva. Luego tendremos el nivel de crafteo, que podremos craftear cositas nosotros desde la mano, como podemos hacer en muchos survival o en campamentos pequeños o de la mano, sin necesidad de requerir directamente cosas desde las mesas de trabajo. Luego tenemos dos tipos de skills, las de crafteo y las de combate. En las de crafteo, según lo que vayamos crafteando en según qué mesa, iremos subiendo de nivel. Podemos subir todo cuando queramos, pero es mejor centrarnos en una cosita al principio si jugamos en grupo. Así cada uno que se centre en cosas diferentes, el avance siempre será más rápido. Y a nivel de combate, más de lo mismo. Cuando utilizamos mucho un arma, ya sea por ejemplo la lanza o el arco que estoy utilizando yo, cada vez subirás más de nivel, y esto hará que peques más con dichas armas y tengas más destreza. Aquí se pueden encontrar un clan o podemos crearlo. Y en el mapa podemos ver dónde tenemos nuestros plots, que son las parcelas que tenemos nosotros y las parcelas que tiene mucha gente cuando nosotros nos acercamos. Así mismo podemos ver muchos de los jugadores que están cerca de nosotros y que están jugando en este momento. A nivel movimiento de personaje y gameplay, el juego me parece que está muy muy verde todavía. Animaciones de salto que no están del todo terminadas. Pero no solamente eso, sino el propio combate cuando vamos a pegarnos, también parece que le falta mucho, mucho trabajo todavía. Si luego nos vamos visitando el mapa, veréis que cada vez la gente va construyendo estructuras más grandes, más bonitas, e incluso hay gremios que generan cada tipo de ciudad que se nos va de las manos. Esto también podremos coger nuestras armas más poderosas que tengamos, e irnos con un grupo de gente a hacer mazmorras PvE e incluso un poquito de PvP que ya está también planteado en el juego. Como estáis viendo, hay gente que fabrica tremendas obras de arte, como aquella de allí, por ejemplo. E incluso hay castillos mucho más grandes que podremos encontrar de clanes muy gigantes y que seguramente eso a mucha gente le apasione. Digamos que yo creo que este juego puede ser un real sucesor de Life is Feudal, MMO, claro. En el menú para construcción tendremos esto, los plots que son nuestras fincas, digamos nuestras parcelas para poder craftear encima. Tenemos aquí la construcción para que cuando tengamos los materiales empezar a construir, el crafteo para fabricar cada una de las mesas dentro de nuestras parcelas que necesitemos para seguir nuestro avance y también los props que son cositas como furniture, cositas que nos han regalado en los founder pack e incluso cajas de storage para dejar cosas que no necesitemos encima. Las podemos poner tanto en público, como en privado, como para clan. Y como os habéis dado cuenta, aún todavía faltaría por explorar el contenido o enseñaros un poquito de PvE, un poquito de PvP y construcciones mucho más gigantes, pero es que el juego tampoco es que a día de hoy ofrezca mucho más de lo que estáis viendo. Como siempre, gracias por ver este vídeo y sígueme para más contenido.